Muy buenas a todos, se viene el último boss, pero antes hay que despertarse de la cama Hello, hello, aquí estamos bien despierticos Ay madre, ¿dónde está Krab? Krab no está, esta muchacha se acaba de despertar ¿Qué? Tu inventario está lleno Vale, tengo que vaciar el inventario, ¿vale? Que es que recién vengo de hacer una cosa espectacular, Sonia Si no habéis visto el capítulo anterior, madre mía lo que sabéis perdido Pero que hacéis con vuestra vida, no merecéis vivir ahora mismo Ir a veros el capítulo anterior y después volvéis a este porque es increíble, van relacionados Y es que hoy vamos a ver el último, madre mía el último boss, niño, el último boss No sé qué hacer con la vida, no tengo espacio, no tengo espacio Pues vamos a ir a hacerlo porque mirad todo lo que tengo, no sabéis cómo lo he conseguido Todos los bosses, todo, 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 todo Y hay que lo haya visto, está esperando que vuelva Es que estáis ansiosos, pero no pasa nada, no pasa nada Porque chicos, con tranquilidad, con calma Un abrazote para seguir siguiendo puntos Sí, ya sé que el inventario está a tope, no te preocupes Dale un besito de buenos días Y mira, y cuéntale lo que hiciste No, 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 mejor no se lo cuentes Espera que lo vean ellos, madre mía Vamos a tope, un masajito Sí, aquí es un tuvecer porque lo hicimos ayer Fue, repito, fue espectacular Es que no sé qué haces aquí, todavía quiero ir a verlo Bueno, vamos a irnos Y nos relajamos Estamos en Domingo Dominguete y hoy es el cumpleaños de Carol Si no recuerdo mal, Carol, ¿te he regalado alguna vez? Yo creo que no ¿Podemos probar a regalarte algo? Yo creo que sí Red social, vamos a buscar a Carol Que será de las últimas, la pobrecilla La profesora, ¿demorará un libro? Pues Lucy, ¿de quién es el calendario? Ah, no, es de Carol, es de Carol, es de Carol ¿Cómo iba diciendo? Carol, es de Carol, ¿no? Carol, Carol, Carol Carol, preferencias, no tienes ¿Por qué? Porque no te he regalado nada en la vida No pasa nada, lo arreglaremos ¿Por qué sigue todo tan de noche? ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Es de noche siempre o qué? Llevamos unos días nublados, increíble Pero niño, increíble el nublado que llevamos esto Vale, nos quitamos todo eso de en medio De esto me lo dieron la última vez Que lo intercambié por las gafas ¿No vamos a quitar las gafas? Es que las gafas son muy fashion Venga, y dejamos las gafas ¡Qué dirá! Nos quedamos con las gafas Vale, nos quitamos todo eso Ah, me imagino que no andará lejos Vendrá rápido y veloz por aquí en algún lado Tenemos que darle cosillas O bueno, bueno, sí Tenemos que darle las gafas y demás Pero vale, vale, vale Vamos a soldar Scrap Mira, de hecho ahí está ¡Ah, que está a sus cosas, macho! Oye, ¿hace cuánto no te acaricio a ti? O sea, una caricia, un así, un de esto, un de eso Recordamos que tenemos un montón de misiones Las cuales vamos a ir a echar un vistazo ahora También tenemos que conseguir una lechuga Lechuga, lechuga Tenemos lechugas Y el anillo ese raro El anillo ese raro que teníamos también Por cierto, mandamos la carretilla Tenemos que ir con la carretilla ¡Qué de cosas! Y un esto al aire Porque sí ¡Jabelgo! Vamos a centrarnos un mes Que vamos súper rápidos y acalorados A ver ¿No tengo yo por aquí la cesta? Tengo por aquí una cesta A ver Primero repartamos esto A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Dale caña Que estamos a domingo Y casi se me olvida Que tenemos que entregar esto ¡Perfecto! ¡Dod! Llévatelo que llegue sano Y salvo a su destino Ahí estamos Mira cómo corre ¡Pim, pam, pim, pam! Yo soy Thor Me lo llevo todo ¡Harlo, Emily! No voy a jugar con nadie ¿Por qué? Porque no puedo Tengo muchas cosas que hacer De Sophie Pastel de calabaza ¡Vamos! De Merlin Dos engranajes Ahí lo tenemos De Django Una sopa de burbuja De pez burbuja ¡Vamos! Pues vamos con todo Y venga Y coge ya esto también Sé que no tengo suficiente espacio Pues ¿Qué hacemos con la vida Y el espacio? A ver Venimos aquí Hacemos así No, así no quiero hacerlo Quiero hacerlo así Así tampoco Así, así, así Ordenamos esto por aquí Todo para afuera Vale, vamos a darle Que no nos da No nos da el inventario, macho No nos da el inventario Caja de ayudante Te doy esto, 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 esto Y todo eso Más la leche No dirás que no te doy cosas Vamos a coger eso que nos faltaba Eso es Vale, yo creo que esto Bueno, los huevos sí que los podemos dejar ahí Pero bueno Hacemos así Y dale con darle ahí Ordenamos por aquí Que se nos quite eso Esto terminamos por aquí Y ya nos vamos Nos vamos, chavales Nos vamos Madre mía Antes de que acabe el capítulo Vamos a enfrentar a Super Boss Al Boss ¿Por qué has metido esto aquí? No has metido nada ahí Vale Tenemos que enfrentarnos al Super Boss Ojito que vamos a por el Super Boss Estamos que lo tiramos El último jefe de la mazmorra O al menos eso yo creo Porque nivel 100 Nivel 100 muchachos de la mazmorra Increíble Bueno, ahora hay que buscar a Karol ¿Por qué tengo una misión que hacer? ¿En dónde? Tienda de la iglesia ¿Por qué me manda a la tienda de la iglesia? ¿Por qué se me han quitado todas las misiones del otro día? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué estarán todos en la iglesia? ¿Y tengamos que ir todos a la iglesia? Sí, ¿verdad? Están todos en la iglesia Todos en la iglesia Vamos a la iglesia Que están todos allí Los buenos peligreses Escuchando su sermón diario Bueno, diario, no semanal Vamos Eso es A ver No, sí No, sí Alice Vale, de la iglesia Congregación en la iglesia Lo bueno Que los tenemos todos aquí No hay que buscar a nadie Si esto va a tope Relación más bien ¿Por qué? Porque he hablado con él Yo hablo con la gente Y me suben los puntos de relación Venga Por favor, ir subiendo Eso es ¿Alguien más? Vale Oye, ¿han cambiado la zona de venta? Oye, mira, oye Vamos a salir afuera Porque sí Si va a venir Espero no cruzarme la puerta A ver Dolly, Molly, Soli, Holly ¿Qué más queda por entrar a salir? Ahí entran Tal, tal, tal Pero ¿Carol? No está ¿No? La pescadería de Toddy A ver, a ver Hoy es el cumpleaños De esta muchacha ¿Dónde está esta muchacha? A ver, la podemos buscar luego Que para el caso Tampoco ¿No? Vale Pues nos han desaparecido Todas las misiones del otro día Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque nos vamos a lo nuestro ¿Cómo tengo el inventario? Vale Bastante vacío Chavales Se viene No aguantamos más No enredamos No hay más historias Nos vamos a hacer La final mundial De las cuevas subterráneas Ahí me he llenado un poco la boca También te lo digo Sí, ¿no? Sí Misión Ey, ey, ey Misión Karol desea algo Vale, vale Ya iremos con Karol Si la buscamos Luego Pero antes Sí, señor Minutos ahí de capítulo Cerca del 7 También te lo digo Nos vamos a ir a la super cueva Último nivel Jamelgo Esto es entre tú y yo Y la cueva Tú porque me es fuera Y yo porque me hago la cueva Nivel 100, chavales ¿Quién será el último monstruo? ¿Eh? ¿Será el guerrero negro ese Del antifaz Puerkill Que nos dio esta espada Que tenemos ahora? ¿Será un puerco bot? Será... Uf Un caballero Amigos Es un caballero Vamos a hacer la foto al caballero Ya que está de frente Hay que recordar nuestras memorias El caballero Guardamos Vamos, caballero Bueno Vamos allá, ¿eh? Chavales Nos ponemos la espada buena ¡A la carga! El caballero olvidado Pues el caballero olvidado Va a pillar en dos golpes ¡Un no! Pues lo mismo no, ¿sabes? Espérate que aquí vamos a ver Qué repetir Vale, aquí hay que esquivar, ¿eh? Aquí hay que esquivar Que nos la jugamos Que esto no es lo mismo Venga, vamos Vale Pues hemos pillado En no sé cuántos años De la mazmorra Espérate que esto no acaba aquí Espérate que esto no acaba aquí Vale, el caballero olvidado Lo mismo sí que nos enchufa ¡Jameo! ¿Qué ha pasado? Me han echado, ¿eh? En un momento Ahora vas y lo cascas Vale Pues este no vale Hacerle dos ataques rápidos Y ya está No, 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 no A este hay que jugar con cabeza Con tiento Y cuando me refiero Con cabeza y con tiento Es que vas a pillar Verás Eh... Más oro no me interesa Más batería no me interesa Ya una vida más Este me lo pido La puntuación del lío A ver Pilla esto Ahí ya no puedo pillar más Vale, solo voy a pillar una cosa Bueno, pues no he pillado La mejor que podía pillar Pero ahí vamos Vale, ahora sí, ¿eh? Con cabeza, con tiento Vale Madre mía Madre mía Como me da el bicho este Hala, corre un poquito Acuérdate un poquito Espera, 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 espera Uy, es que me empuja y todo ¿Pero qué haces con la vida? Vale, ya está Ahí he pillado Ahí he pillado bien, ¿eh? Ya tiene la espada, hijo Vamos a volver a pillar Vamos a volver a pillar Corre, 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 corre Vale, estamos a un puntito Vale, necesito ponerme ya Vida, vendas Intento restante, cero ¡Oh! Último intento, chavales Me ha sacado todo aquí He dicho A ver, a ver, a ver Calma, calma, calma Restaura Esto, esto, esto lo necesito A ver, añadir energía No me interesa Añadir 1,5 de PS Sí Y restaura PS Ok, ok Todo esto sí que me interesa Y esto es la energía Con lo cual no nos interesa Vale, vale, vale Vale, vale A ver, entonces Espera, espera, espera Calma, calma, calma Tenemos El arroz frito con rábano Que me aumenta Los puntos de vida Cada X tiempo Vale Esto me restaura Los puntos de vida Vale Esto me da energía Con lo cual Vamos a poner aquí Que sea el último Que me tome Y esto Me restaura vida Vale Primero los pasteles Y aquí vamos a pillar El que haga más daño Para poder ataque A tus defensas Venga, vale Ahora sí, eh Esta sí que es la buena Ojo, espérate Que le hacemos ya mitad de vida Nos dan chetos Muy bien Madre mía Como pillamos, niño A ver Nos comemos esto Esto Y esto Volvemos aquí Venga, vamos Vamos No Ay, que buena Este tipo ha sido Mortal asesina para ti Vamos Ahora sí ¿Qué haces? Ah, digo que se levanta Digo, por un momento Pienso que se levanta ¿No? ¿No? ¿Ya está? Ahora sí, ahora sí Vale, nos ha costado Pero lo hemos hecho Le hemos matado Nos hemos puesto dos mejunjes Le hemos dado fritos Con anchoas No probéis eso nunca Tiene que estar Eh, una muerte Hemos pillado, eh Pero es que el último Y efectivamente Si te lo pasabas Te dabas Doscientos cuarenta Cuatrocientos ochenta de ataque Pues escucha Entre esto y esto ¿Qué quieres que te diga? Pero la nuestra es mejor, eh Cuatrocientos ochenta Doscientos cuarenta A ver Esto es como el martillo, eh Madre mía El arma mola No te voy a decir que no Con sus garabatos Y todo y demás Bueno, chavales Que nos acabamos de pasar esto Pero bueno, increíble Ya está, ¿no? Salimos afuera Se destroza esto ¿Qué pasa con la vida? Ojo Ciento uno No me lo puedo creer ¿Ciento uno? ¿A qué jugamos con la vida? ¿Ciento uno? ¿Pero cuántos niveles tiene esto? ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Ciento uno? ¿Cuántos niveles tiene la macorra esta, tío? Esto, como veis No... Tengo que sacar la forja Y mirar si se puede mejorar Porque es que esto... No ¿Ciento uno? O sea, ¿en serio? Vale, vamos a pasar con todos Ciento uno ¿Pero cuántos niveles tiene esto? Vale, ahora sí que hay que mejorarme el daño y todo, ¿eh? ¡Madre mía, niño! ¿Qué ha pasado? Un ataque fantasma ahí ¿Hola? Nivel ciento uno Me lo estás diciendo en serio Nivel ciento uno, niño ¡Nos lo quitan de las manos! ¡Cangrejo loco! ¿Pero el cangrejo loco este ¿Puedo hacer una foto? Sí Tengo que hacer una foto No es que pueda, es que tengo que hacer una foto Sí La quiero sustituir Porque seguro que por la más Que la otra que salgué Vale Pues voy a hacer este nivel Y nos vamos O sea ¡Madre mía, niño! Nivel ciento uno ¿Cuántos niveles tiene esto? ¡Por Dios! Sí, cada vez Cada vez tiene más resistencia Estos pinchos Increíble, loco Increíble Pues nada Con calma Y tranquilidad ¡Vámonos de aquí, por favor! ¡Vámonos de aquí! Venga, nos vamos Nivel ciento uno Acabo de flipar Pensabais que al final Pues yo también ¡Vámonos de aquí, por Dios! Pero nivel ciento dos Pero aquí jugáis Con la vida Nada Tranquilos Sí, tendremos mazmorras Para rato Jamego Al final hay que hacerse la acupuntura Ponerse todo al ataque Y Y mirar a ver si Madre mía Es que me acaban de dejar Loquísimo Loquísimo Nivel ciento dos Pero ¿Cuántos niveles hay en la mazmorra? ¿Pero qué habéis hecho con vuestra vida? Esto es increíble Ciento dos Ciento dos Y son las cuatro de la tarde Llevo todo el día la mazmorra Bueno, a ver Sigamos para arriba Ya salen todos Ya salen todos Salen todos Salen todos Salen todos A ver, te quiero dar cumpleaños Lucy, Alice ¡Carol! No, tú no ¡Quita, feo! No te pongas en mi cabeza, Carol Dios ¿Por qué me esquivas, Carol? ¡Carol! Si te empujo Te quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Ensalada de verduras Lo sé Pero hoy es tu cumple Vamos a regalarte algo No sé qué Pero algo Como por ejemplo Le puedo dar una joya de estas A lo mejor también le molan las joyas No sé por qué ¿Por qué es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿No eres Carol? ¿Quién es tu cumpleaños? Vamos a buscar esta foto Que ya me he vuelto loco en la vida Es tu cumpleaños ¿Y lo sabes? ¿Carol? ¿Tu cumpleaños? ¿Y por qué no me has dado más puntos? Cumpleaños de Carol Claro que sí Bueno Vale, pues ya está Carlos, era tu cumpleaños Que lo sepas Ya está, ¿no? Tu cumpleaños y esas cosas Vale, pues ya está Ya hemos hecho lo que tenemos que hacer No vamos Vamos que no vamos Vamos que no vamos Vamos que no vamos Vamos que no vamos Hoy es un dominguete Cualquier Como cualquier otro Domingo, dominguete Déjamelo al pasadete Vale chavales Pues el capítulo de hoy Va a ser un poquito más corto Porque yo lo valgo Y el mundo me ha hecho así Básicamente ¿Tengo inventario lleno? Sí Vamos a vaciar un poquito el inventario Este no es Este botón sí es Reanudamos por ahí Vale Vale, yo creo que sí Que lo vamos a dejar por aquí Tranquilamente el día de hoy ¿Cómo vamos con... Con Sonia antes de nada? Pero ¿Dónde está Sonia? No lo vamos a dejar aquí Vamos a buscar a Sonia Vamos a buscar a Sonia Os voy a dar un tiento ¡Ah! Te voy a dar un taco Que el último día no hablamos ¡Ey! ¡Tú! Eh... Pinta, 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 pinta ¡Madre mía! ¡Cómo subimos relaciones, niño! Así está ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Quieres hablar conmigo? ¡Claro que sí! ¿Qué, qué, qué? Que te regalas algo Tengo un pez, tengo un pez, tengo un pez Toma un pez fino Para ti para siempre Pues claro que sí, un pez fino Son cotizados, eh Cuidito con eso ¡Hola, Emily! Tenemos que empezar a retomar Nuestra relación, Emily Ven aquí Un cubito Que sé que te mola un mogollón A ver Sonia tiene que estar aquí Evidentemente Vamos para adentro Sonia ¡Hola! Sé que estás trabajando Pero necesito Un poquito de ti A ver Necesito interactuar Sí Porque la interactuación nuestra Es buena, bonita, barata Y sobre todo barata Venga Un puntaco Eso es Recordar que estamos A nada, eh A nada de que se nos rellenen Todos los corazones Lo que quiere decir Que podamos tener bebés Uy, cuando tengamos bebés La de cosas que le vamos a comprar Le vamos a cuidar Ahora que darle vive ¿Crecerán? ¿Seguirán siendo bebés Toda su vida? ¿O tendrán un crecimiento Y dirás tú Mira que mayor Se me hace el niño Que tiene que ir al colegio Eso no lo hemos pensado Todavía, eh Venga Un cubosito Venga Y la última interacción Va Un masajito Esa es la buena Esa es la buena A ver ¿Cómo vamos de puntuación? ¿Cómo vamos de puntuación? A ver, a ver, a ver A ver And the winner is La puntuación que hay aquí es Uff Uff Espera, ven Acabamos ya con esto Chavales Lo dicho Espero que os haya gustado ¿Ya lo puedo interactuar más? No ¿No puedo seguir? ¿Una fotogrupo? ¿Una pelea? ¿Una charla? ¿Uno sé qué? Bueno, ya lo he dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo vídeo más Hemos hecho el último boss Del nivel 100 Pero es que ahora Me pone nivel 101 Pero hasta dónde quieren llegar ¿Cuántos niveles nos quieren poner? ¿Habrá 200 niveles? ¿Nos darán 200 cosas? Madre mía Nos vemos en el próximo Adiós Chao, chao